Empecé en casa, cortando en casa y luego he ido formándome poco a poco para llegar ahora donde estoy trabajando mucho, muchas horas día a día y lograr llegar hasta aquí y querer aspirar más, el sector ha evolucionado favorablemente, se ha abierto un gran abanico de posibilidades para nosotros los barberos, con la moda ha ido influyendo para que nosotros hagamos cosas diferentes y creemos nuevos estilos, nuevos cortes que van conjuntos de lo que es la moda en ropa, se puede decir que estamos ahí a la par y que cada vez estamos evolucionando más. El concurso estuvo espectacular, yo creo que fue una experiencia muy bonita, dan ganas de volver a repetir y poder llegar a ser primero. La verdad que no esperaba ni llegar a clasificarme, pero ya al estar allí y luego ver la competencia que tenías, los otros rivales dicen uff, pues hemos llegado lejos porque si estás aquí básicamente pues estás compitiendo con los mejores y eso pues te motiva y para mí fue una experiencia muy bonita y como te dije antes, hay que repetir y hay que ir a ganar, está decidido. La atención, la organización, todo, todo, en general todo ha sido un 10, la comida riquísima, nos atendieron estupendamente, fue, ya te digo, es una experiencia que hay que repetirla, o sea, nos trataron con cariño en todo momento y estuvieron pendientes de todo, que no nos faltara nada, nos colocaron las herramientas que necesitáramos todo, o sea, que hay que estar allí. Sacamos tiempos para hacer cosas creativas, sacamos, aparte de que tienes un trabajo diario que lo que es esto es un poco monótono, tratamos de sacar horas para crear. Yo siempre me inspiro en moda, yo siempre me estoy inspirando en lo que viene y trato de mezclarlo un poco o basándome en modas muy antiguas y llevándolas un poco a la moda actual y eso es lo que me hace inspirar para luego participar en estos eventos. Buscamos un asesoramiento con el cliente, primero buscamos que se sienta cómodo desde el momento en que llegue, que se sienta cómodo y que nos guíe un poco mirando lo que busca o cómo busca verse o sentirse, pero cuando tenemos la oportunidad de que el cliente nos dé esa confianza de crear algo diferente, lo hacemos y la verdad que nos va bien, nos va bien. Gracias a eso es que creo que tenemos un buen público. Como no nos pongamos un poco más creativos nos vamos a ir quedando porque ahora hay un auge muy grande de barberías y yo creo que al final vamos a quedar los que estemos creando estilos diferentes, los que busquemos destacar sobre otros porque las modas van cambiando, todo va cambiando, todo va cambiando. Hemos empezado con unos degradados altos, ahora es un degradado aquí y el resto es todo creatividad, corte tijera, si no trabajamos eso nos vamos a ir quedando atrás y es lo que yo trato de hacer, trabajar, buscar creatividad, mejorar, formarme, participar en estos eventos y darte a conocer.